Hola, buenas, soy Gaku y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Smite y bienvenidos de vuelta a una guía abecedario de dioses. Estuvimos en una rachita de videos que hacían referencia a los errores que cometíamos más comúnmente en todos los roles dentro del juego de Smite como tal, en el modo de juego de Conquest, y ahora volvemos a la guía abecedario y esta vez con Cuckoo Line. Y ya saben cómo funciona esto, explicaremos sus habilidades, su posible mejor build y claramente el rol en el cual mejor puede desempeñarse. Y sin más dilación, comenzamos con sus habilidades. Como su habilidad pasiva tenemos Berserk, o Enloquecido en español, traducido por Google Translate. Y dice así, las curaciones de maná MP5 y maná de Cuckoo Line se aplican a su reserva de salud. Las habilidades consumen Rabia, que detiene la regeneración en 25, pero gana Rabia al golpear con sus habilidades, así como 1 de Rabia por ataques básicos y 0.5 cuando él o sus aliados reciben daño. Después de 3 segundos por encima de 85, se vuelve loco mientras está enloquecido. Y mientras está enloquecido, Cuckoo Line obtiene poder y un escudo de salud. Aquí hace referencia esta pasiva como tal, que es un poquito rara digamos. Simplemente Cuckoo Line tiene dos fases, además de no usar maná como tal. Sus habilidades digamos que cuestan Rabia, más que maná. Y su segunda fase digamos que se activa cuando llega a un 85 de Rabia, es decir a un 85% de su maná, digamos entre comillas, pues que no es maná. Con esto obtiene salud adicional y la duración del enloquecimiento del Berserk son 20 segundos. Y tengan en cuenta esta pasiva porque de aquí derivarán el resto de sus habilidades que digamos que tienen dos fases. Una cuando están destransformados y la otra cuando ya están en modo loco o enloquecido Berserker. Y como su habilidad número 1 tenemos la lanza de púas, Ground Slam. Cuckoo Line empuja su lanza hacia adelante, dañando a todos los enemigos frente a él y aturdiendo a los esbirros menos poderosos. Golpear con éxito a un súbdito enemigo con esta habilidad restaura 5 puntos de ira, 8 para un dios hasta un máximo de 18 y las púas como tal de su lanza se clavan en los oponentes y reducen el healing, la curación recibida durante 4 segundos. Es decir, reduce healing, stunea a los minions y nos da la posibilidad de obtener Rabia cada vez que lo acertemos a los minions y a los dioses. Y ya en su segunda forma, que está en el modo Berserk, en el modo loco, Cuckoo Line golpea sus enormes brazos hacia abajo, dañando y arraigando a todos los enemigos frente a él. Y con arraigar se hace referencia a rutear. Y esta habilidad no cuesta Rabia. Es decir, que cuando estás en modo loco, simplemente pegas un ataque lineal hacia adelante que rutea a los enemigos en el camino. Como su segunda habilidad tenemos Ira del Viento. Cuckoo Line desahoga su ira como vapor sobrecalentado, aumentando su velocidad de movimiento y drenando su rabia. Cada 0.5 segundos, mientras está en este estado, todos los enemigos dentro del alcance son dañados por el calor. Y esta habilidad como tal no devuelve la rabia. Es decir, la gastamos, pero no regeneramos rabia al acertarle daño a los enemigos con esto. Y esta habilidad es como una especie de mystical mail, que hace daño por ticks a los enemigos que estén cerca de su rango. Y en su forma de ver Cerco de Loco, esta habilidad digamos que está activa constantemente y no drena ningún tipo de rabia. Así que la tenemos activa simplemente con transformarnos. Como su tercera habilidad tenemos Salto de Salmón. Cuckoo Line salta por encima de su lanza, salta a una ubicación objetivo y da golpea para dañar a los enemigos a su alrededor y frente a él. Golpear con éxito a un súbdito enemigo con esta habilidad restaura 5 puntos de ira, 8 para un dios hasta un máximo de 18, igual que con el 1. Y en su forma de Berserk, Cuckoo Line carga hacia adelante, dañando, aturdiéndose, astuneando y haciendo retroceder a todos los enemigos con él. Y esta habilidad no cuesta rabia. Básicamente el 3 es en la forma normal simplemente un salto que hace daño alrededor de él cuando cae y además en una línea hacia adelante, básicamente. Y ya cuando está transformado es como una especie de 1 de Hércules que empuja a los enemigos y los stunea y Cuckoo Line pues da hacia adelante, poco más. Y ya como cuarta y última habilidad, su ultimate tenemos Lanza de Dolor Mortal. Cuckoo Line balancea su lanza Gaebulk en un círculo a su alrededor, dañando y derribando a todos los enemigos. Golpear con éxito a un súbdito enemigo con esta habilidad restaura 10 puntos de ira, 26 para un dios hasta un máximo de 36, que básicamente en esta forma normal digamos cuando no está loco el Cuckoo Line, simplemente es un ataque circular gigante que le mete no cap a los enemigos cuando se los acierta. Y nos da un montón de rabia cuando les acertamos esto a bastantes minions y a bastantes dioses. Y en su forma de Berserk, de viejo enloquecido, Cuckoo Line en cambio da un grito aterrador, dañando a todos los enemigos y haciéndoles temblar. Este grito no cuesta ira y tiene un tiempo de reutilización de 35 segundos, un cooldown de 35. Y esto como tal de que los hace temblar, ¿a qué hace referencia? Hace referencia como la ulti de Bacchus, que los deja como medio mareaditos, simplemente los hace temblar, como dice su definición. Y bien, esas son las habilidades que tenemos con Cuckoo Line. Digamos que tenemos dos habilidades por cada habilidad y esto, mis amigos, nos permite que tengamos muchísima versatilidad o muchísima posibilidad de ser muy buenos solo laners, que básicamente ya sabemos que es un warrior y el warrior siempre va a estar, digamos que, predeterminadamente, entre muchas comillas, dirigido a la solo lane. La cuestión es que Cuckoo Line, con esta posibilidad de push y el hecho de no utilizar prácticamente nada de mana, sino utilizar constantemente rabia, entonces tiene muchísima facilidad de dominar las líneas. Además que con su doble fase puede llevarse kills en early muy fácilmente. Como orden de habilidades tenemos primero el 1, luego el 3 y por último el 2. Y claramente la ultimate en cada punto en el que se requiera. Y como builds para Cuckoo Line, tenemos estos ejemplos de aquí. Tenemos básicamente ítems como el Mystical Mail, el Void Shell, el Bulbar of Hope, muchos ítems que son muy útiles en las fases de teamfight como tal, que nos ayudan muchísimo también a hacer bastante tanques e incluso a infligir mucha cantidad de daño a los enemigos que son blanditos. Un buen ítem que también puede utilizarse con Cuckoo Line es el Aaron Dight. Si es que, por ejemplo, los enemigos no es que tengan muchísima posibilidad de bajarnos la vida muy fácilmente, pues podríamos optar por utilizar este ítem para tener un poquito más de posibilidades de hacer más daño a los enemigos cuando utilizamos nuestras ultis. Vemos ítems como el Prit Buen también, que nos da un escudo cuando utilizamos la ulti. Y como starter tenemos la posibilidad de utilizar el Warding Sigil, que sería el colgante este que nos da vida, nos da un poquito de defensa mixta y nos da protecciones cuando acertamos habilidades. Así que dense a la tarea de probar distintas builds, experimentar, ver con cuál se sienten más cómodos y el resto no es más por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido toda esta información, prueben Cuckoo Line en la suelo que está rotísimo, no tanto como antes cuando estaba top meta, pero sí es bastante poderoso e incluso puede llegar a utilizar en la jungla, que por cierto, no lo comenté, pero como última build que están viendo acá abajo de tercerita o que vieron abajo de tercerita, esa sería la que podríamos utilizar en la jungla. Así que espero que todo esto les haya gustado y si ha sido así, les agradecería un like, so te muestro apoyo y que se suscriban y activen la campanita para saber cuándo suba un nuevo video. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo. Chao.